A la la le, a la le Dije en un momento inesperado de la vida Yo de nuevo experimenté Maribel en la soledad A la la le, a la le soledad del destino Que silencio hay en mí Que me es difícil pensar que todo se acabó Tan de repente Oye mami que tu silencio Me atormenta Y ya tu corazón lo siento Mamita, ¿qué será? Que no puedo resistir Jim Boró, jefe de cuya llevo Tanto silencio Belén y que soledad Temoriza, temoriza, temoriza Temoriza, temoriza Que soledad Que silencio Bombote, huevo Te digo que te atemoriza Pero que pa'lante y pa'lante Como el elefante Belén y que soledad Soledad Que silencio Que silencio Oye, que silencio En la noche ya Todos ten calma Que silencio Que ven y dime Por qué fue que me hiciste vivir Este horrible tormento Mamita linda Que soledad Que silencio Silencio Pero por qué me soltaste, negrona Dime